Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a este Santa Rosalía en vivo a través de Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 FM. Bendito sea Dios de verdad, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios por esta llamada que estamos recibiendo a través del 02763431662. 02763431662. Y también los mensajes que vamos a recibir a través del 04247041430. 04247041430. Habrán en los controles presto, ya dispuesto, atento para recibir todos los que ustedes nos quieren comunicar a través de estos dos números de teléfono y detrás de los micrófonos Andreina Camargo. Qué bueno poder compartir un rosario, qué bueno poder compartir este momento y me uno en nombre de Radio Natividad a todos ustedes por cada una de sus intenciones. Esa intención que a usted le mueve buscar la gracia del Padre. Sí, por esa intención. Esa que está en lo más profundo de sus pensamientos, en lo más profundo de su ser. Esa intención. Me uno, nos unimos en nombre de Radio Natividad para aclamarle al Padre Celestial por la intercesión de la Santísima Virgen María de Jerusalén. Intenciones, muchas. Agradecimientos, bastantes. Entonces, pues vamos a disponernos para realizar todos juntos este Santo Rosario y bueno, colocar las intenciones, colocar esto lo que le mueve buscar la gracia del Padre y darle gracias a Dios y primeramente pues le damos al Señor gracias por la vida. Gracias al Señor porque pues hoy nos permite respirar, amanecer, hoy nos permite vivir, hoy nos permite pues que con el transcurrir de los días y de los tiempos se puedan conseguir todo lo que nosotros nos hemos propuesto. Bueno, estamos a mitad de año prácticamente, estamos en el mes de junio y estamos ya finalizando esta semana, este mes, para dar inicio al mes siete. Dando inicio al mes siete, pues daremos inicio a las nuevas metas, unos, bueno, analizaremos qué hemos hecho, qué no hemos hecho también y este todo esto pues lo vamos a colocar en las manos del Señor. Agradecerle al Padre Celestial también por la vida y en ellos vamos a colocar a todos los cumpleaños de este, de esta semana o por lo menos en el día de hoy. También agradecerle a Dios, bueno, en la vida de cumpleaños pues vamos a colocar a uno de los servidores de Radio Natividad, Alfonso, que está cumpliendo años en el día de hoy, así como también el presbítero Gabriel Aldana, que también está arribando a un año más de vida en el día de hoy. Y así como ellos, pues vamos también a colocar a todas y cada una de las personas que en estos momentos pues están cumpliendo años. Sí, también por usted, siéntase acogido y atendido por nuestras oraciones. También por todos los niños que están naciendo el día de hoy y así pues todas las personas que están partiendo a la casa del Padre Celestial. Unos llegan, otros van y se retornan a la casa del Padre Celestial a todos ellos, pues que el Señor les conceda el eterno descanso y que brille para todos ellos, para todos ellos la luz perpetua. Que les conceda el Señor el eterno descanso y que brille para todos ellos la luz perpetua. Colocamos también las intenciones del Papa, de todo el presbiterio. También colocamos las intenciones de todas las personas que hacen vida eclesial, de todos los laicos que están comprometidos. Colocamos también todas las intenciones de aquellas personas que oran día a día, clamándole al Padre Celestial su intención. Clamando también para que otras personas se encuentren y consigan al Dios de la vida, al Dios que todo lo puede. También clamamos al Padre Celestial y le damos gracias porque en este mes pues arribamos a un año más de feliz y grata existencia aquí en la tierra, Radio Natividad. También vamos a colocar mensajes que nos han llegado a través de el 04247041430. Buen día, por favor, para encomendar en este rosario a Darwin Pineda, Karin Sensi, por las empresas, muy bien, amén, bendito Dios, y por las benditas almas del purgatorio. En el nombre de esta empresa que nos pide atención en su oración, en nombre de esta empresa colocamos a todos los empresarios a nivel nacional, a nivel mundial. Colocamos a estas personas que se esmeran por hacer su sueño realidad y que otras personas formen parte de ese sueño. Colocamos en nombre de esta persona también a todas y cada una de esas líneas de staff que hacen presente y que hacen esta particularidad una esencia muy importante en toda organización. Colocamos también a Radio Natividad que pues este mes ha arribado a un año más de vida y a todos los compañeros que hasta a mitad de año han alcanzado la plenitud de poder arribar a un año más de vida. Con estas y muchas intenciones damos inicio y le decimos a Ave María Purísima sin pecado original concebidas por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Los misterios de hoy son misterios gloriosos y el primer misterio corresponde a la resurrección del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El segundo misterio corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. En este misterio vamos a colocar en sí a los compañeros de hoy, a todos ustedes que están arribando un año más de vida. Muy en particular al servidor Alfonso y también al presbítero Gabriel Aldana, quienes han formado parte, forman parte de Radio Natividad en la Santa Eucaristía. Bueno, son servidores también del Señor y para que el Señor pues le siga bendiciendo, le siga prosperando, le siga multiplicando sus días para que pueda seguir realizando sus obras aquí en la tierra. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El tercer misterio glorioso, vamos a encomendar a todas las personas que en este momento están partiendo hacia la casa del Padre o quienes han partido durante estos días a la casa del Padre. En esta oportunidad a la señora Ligia Marina Alvarado, madre del presbítero Gustavo Alvarado, bendito sea Dios por la vida de la señora Ligia y que por gracia de Dios, pues ha permitido que su hijo, que esté aquí en la tierra al darle la vida al presbítero Gustavo, pues el Señor lo ha tomado para que sea su ministro aquí en la tierra, para que sea este sacerdote, este presbítero que pues acoge a todas las ovejas de la comunidad en donde ha tenido la oportunidad de poder establecerse como sacerdote. A la señora Ligia la encomendamos en nombre de todas las personas que han partido hacia la casa del Padre, en nombre de todas las personas que han partido hacia el encuentro con el Señor ahorita, estos días atrás y todos estos años atrás, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos, a nuestros compañeros, a los conocidos, a todas estas personas, a todas estas personas se las encomendamos en el nombre del Señor. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro van de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para todos ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. En este misterio, pues, vamos a colocar a todos los oyentes, a todas las necesidades de cada uno de todos ustedes, querida audiencia de Radio Natividad. A todas las personas que nos sintonizan en horas del mediodía, en la mañana, en la tarde, en la noche. A todas las personas que están conectadas con nosotros en los diferentes medios y plataformas de Radio Natividad. A todas las personas que son fieles oyentes por sus propias intenciones. En especial a la señora Elena Amadikaza de la familia Ramírez. Ella, todos los días, así como a la señora Aminta, también colocamos a la señora Aminta en este cuarto misterio glorioso. Colocamos también a todas las personas que en vida fueron fieles oyentes de Radio Natividad y allá arriba en el cielo, pues, nos estarán escuchando todas estas súplicas e intenciones que hacemos por ustedes también. Bueno, el cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados, libradnos del fuego del infierno y llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Oh María, Madre mía, cúrenos con tu manto maternal y refúgianos en tu corazón inmaculado, sagrado corazón de Jesús. En vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias de verdad por comunicarse a través del 02763431662. Bendito sea Dios, de verdad que sí. Bueno, el quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. El cuarto misterio pues fue la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. En este quinto misterio glorioso colocamos las intenciones de todos y cada uno de todos ustedes y de todos nosotros también. Esa intención, muy en particular esa intención que le mueve a usted a buscar la gracia del Padre. Esa intención. Vamos a colocarla tomando en consideración, en fe y en confianza que el Señor está oyendo nuestras súplicas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original, concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres, quiero decir, Virgen purísima y castísima, después de tu santísimo parto. Señor, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros, Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Vaso espiritual, ruega por nosotros, Vaso digno de honor, ruega por nosotros, Rosa mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de marfín, ruega por nosotros, Casa de oro, ruega por nosotros, Arca de la alianza, ruega por nosotros, Puerta del cielo, ruega por nosotros, Estrella de la mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, Refugio de los ancianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, 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 ruega por nosotros, Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia De cada uno de todos nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas Que te hacemos ante nuestras necesidades Antes bien líbranos De todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos concedas Señor Dios Nuestro gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la siempre bienaventurada Virgen María Vernos libres De las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Vamos a recitar todos juntos La salve a la Santísima Virgen María Sí, vamos Vamos a unirnos Por su intención Por la mía Por la de todos nosotros Dios te salve Reina y madre Madre de piedad Y misericordia Dios te salve A ti llamamos A los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Y mienti llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O peadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Antes de finalizar Este Santo Rosario Colocamos a la persona Al oyente Que nos está sintonizando Desde Cúcuta Desde el norte de Santander Frontera con Venezuela Uno de los países Más lindos también Colombia Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Nos acompañó Nuestro amigo Abraham Pereira Quien gustosamente Recibió sus mensajes Y la llamada A través del 0276-343-1662 Y también a través Del 0424-704-1430 Y de este lado Del micrófono Les acompañó Andreina Camargo Nos vemos Y nos sintonizamos En una próxima oportunidad Vamos a colocarnos En la disposición Para escuchar Atentamente La palabra del Señor En la Santa Eucaristía Nos despedimos Bajo la gracia Del Padre Celestial Habrá muchísimas gracias Y a toda la audiencia También Gracias por estar ahí Presentes Nos vemos Gracias Gracias.